¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, da igual. Tenemos compañía. Saludos. Bienvenida a nuestro Santa Santorum. Soy el doctor Stephen Strange y este es Bob. ¿Te estábamos esperando? ¿Cómo sabíais que iba a venir? Un mago nunca revela sus secretos. Ven, vayamos al lugar más apropiado. Juan, por favor, os dejaría la sala para nosotros. Gracias. Tomé asento. Bien. Sé por qué estás aquí. ¿Quieres que te doy a reunir a los protagonistas de las películas nominadas para hacer la mejor gala de los Oscars que se ha visto en la historia? Pues, sí. Verás, normalmente te diría que el hechicero supremo no podría rebajarse a un problema tan banal como el tuyo. No obstante, me encuentro en una situación en la que he de negociar contigo. ¡Claro, sí! ¡Por supuesto! Verás, en el pasado hay un mago al que le presté un maletín. Pero no un maletín cualquiera. Era un maletín con una dimensión de bolsillo en su interior. El problema es que lo ha extraviado. Mi deber como hechicero supremo es evitar que estos objetos mágicos queden en manos equivocadas. Y ahí es donde entras tú. Ayúdame a recuperar el maletín y yo te ayudaré a reunir a tus protagonistas. ¿Ahí trato? Hecho. Perfecto, pues. Juan, te dejo al cargo del Sancta Sanctorum. Newt, han venido tus amigos. Señor Scamander. Doctor, al fin ha llegado. Este es... ¿Qué importa ahora? Se acabó. Tenemos que recuperar el maletín antes de que llegue a manos equivocadas. Ya es tarde. Sé quién tiene el maletín. Una señora cogió mi maletín por accidente. La seguía hasta su casa y le pedí amablemente que me lo devolviera. Ella me dijo que me lo daría a cambio de... ¿A cambio de qué? De que la escuchara cantar. Una sola canción y le devolvería la maleta. Acepté sin dudarlo. Pero cuando esa mujer empezó a cantar... No aguanté y me tuve que ir. Abandoné el hogar. Mis criaturas. En manos de esa mujer. Bueno, siempre puedo crear un... Yo lo haré. ¿Tú? Sí. Me dijiste que me ayudaría si te ayudaba a conseguir el maletín, ¿no? Pues eso es lo que voy a hacer. Pero, te estoy diciendo que puedas... Está decidido. ¿Dónde puedo encontrar a esa señora? Lo siento mucho, chicos. He aguantado hasta el final de la canción, pero... Pero el maletín no graba en su poder. ¿Cómo lo has sabido? Es lo que he estado tratando de decirte todo este tiempo. Solo me ha hecho falta crear un pequeño portal... Y he conseguido recuperar el maletín. Pero ha sido una distracción excelente. Y ha sido muy valiente al ofrecerte para ir a esa casa y recuperar el maletín. Te lo agradezco. ¿Significa eso que...? Efectivamente. Te ayudaría a buscar a tus protagonistas. Así que llávatela. Seguro que a ti te será mucho más útil. Gracias. Bueno, vamos. Tenemos un largo camino que recorrer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.